¡Buenas! ¡Está Timoteo! ¡Oye, qué onda, Prick! ¡Entrá! ¿Y quién jodido viene? ¿Y quién más, hijueputa? ¡El más de Chocolita! ¡Otra vez el tal Chocolita! Tiene dos semanas de estar viniendo ese chavalo todos los días a la hora de la cena. Con costo nos hartamos nosotros y este está viniendo vos. ¡Oye, qué onda, maje! ¿Cómo estamos? ¡Oye, qué rico huele, hijueputa! ¿Qué están cocinando? ¡Gallo Pinto! ¡Un hombre! Eso comí en mi casa ahorita. Yo quería dobletear, pero algo diferente. ¡Gracias de todos modos por la invitación! ¡Eh! Este carebarro, este Chocolita, compadre. Invitado hasta a caer morado y pidiendo gusto, hijueputa, todavía. ¿Ve quién habla? Carebarro, sos bobo, hijueputa, que le debe a mi tío Rufo como 30 paquetes de cigarro de elefante y todavía te hace el ofendido cuando te cobran. ¡Uy! ¿Y eso que no has visto cómo se ofende mi papa cuando le vienen a cobrar la cuna de cuando yo era bebé? ¡Momento! Esa cuna la sacó mi papa cuando yo nací. El viejo no la pagó. Ahora, yo te le heredé a vos y yo tampoco la voy a pagar, hijueputa. Mejor me jalo. No vaya a ser que el locare turca sea contagioso.